Nicaragua Ven al pueblo Paz con dignidad Y ahora estamos Pior que ayer ¿Qué es lo que pasó? En mi pastia se repite La opresión Mira cómo va La tal revolución Solo ha traído Más desnutrición Como el cangrejo Solo va pa' atrás El pueblo se mueve ya Y ahora te venden Los frijoles Con tarjeta De ración Y si la leche No la encuentras Tu hijo Nos comerá Y la gran vida La que te espera De madrugada Sin saber Si al final Vas a llegar Mira cómo va La tal revolución Solo ha traído Más desnutrición Como el cangrejo Solo va pa' atrás Y el pueblo se mueve ya Y aburren con la mentira Y aburren con la mentira Con el son De la invasión Pero lo cierto es que cambia Con el jabón Por munición Y ahora estamos Sin medicinas Y muertos De hambre Pues la carne Toda Cuba Va a parar Mira cómo va La tal revolución Solo ha traído Más desnutrición Como el cangrejo Solo va pa' atrás El pueblo se muere Ya no puede más Mira cómo va La tal revolución Solo ha traído Más desnutrición Como el cangrejo Solo va pa' atrás Y el pueblo se muere Ya no puede más Gracias por ver